¿Sientes que no avanzas mucho dentro de Wollong Fallen Dynasty? Pues bueno, no te preocupes que en este video te voy a dar algunos tips y unas locaciones que te van a ayudar muchísimo a que puedas subir de nivel más tranquilamente dentro del juego. Entonces, ¿y qué sentarte a saber esto hoy un poco más? Quédate pendiente. ¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Wollong Fallen Dynasty donde, bueno, vamos a hablar sobre algunos lugares y algunos tips que te voy a dar para que puedas subir de nivel de forma más sencilla dentro del juego. Ahora, como tú sabes, Wollong Fallen Dynasty tiene dos formas en las que tú puedes subir de nivel para que se te haga más sencillo este mismo. Uno es por el sistema de nivel, lo tranquilo que tiene el juego donde vas a ir subiendo poco a poco a poco de nivel y, bueno, vas a conseguir almas o como se le llama aquí en el juego que se llama Ki en cuanto derrotes más enemigos y parecido. Vas a ir consiguiendo más y más y más y poco a poco el juego te va a ir pidiendo más y más Ki para que subas más de nivel. Esta es una de las formas que tenemos dentro del juego. La otra es mediante el sistema de moral que, bueno, recuerda que es muy importante porque alrededor de todas las zonas que estemos combatiendo entre mayor sea nuestro nivel de moral menor será el daño que nos podrán hacer los enemigos dentro de esa misma zona. Entonces, ten pendiente de todo esto porque créeme que te va a ayudar muchísimo para lo que te voy a decir. Ahora, no te lo digo. Como buen juego Souls que puede determinarse este mismo Wollong Fallen Dynasty llega un punto en donde vas a encontrarte a ciertos retos que te van a costar muchísimo y hay dos razones por las que no los puedes vencer. Uno, porque estás muy bajo de nivel y dos, porque aún has perfeccionado una técnica que el juego te está obligando a que tú la perfecciones para que puedas enfrentarte a lo que va a seguir dentro del juego. Si estás en una de las primeras créeme que esto se puede solucionar muy sencillo y más al principio del juego ya que tenemos dos zonas muy, muy buenas donde vas a conseguir muy buenas cantidades de ki dentro del juego. Ahora, estoy hablándote acerca de métodos del principio de este mismo. En otro video más adelante te voy a hablar sobre ya lugares más avanzados que van a estar arriba del capítulo 4, 5, 6 y 7 donde van a ser para diferentes situaciones dentro del juego según lo que tú ya necesites con tu personaje. Ahora, dentro de estas dos zonas la primera que te voy a enseñar te va a dar un total cerca de 2,000 de ki por cada que derrotes al enemigo y la segunda zona te va a dar cerca de 6,000 a 5,500 según el build que tú tengas. Ahora, ¿a qué me refiero con el build? Si tú quieres explotar mucho más este mismo método te recomiendo que te metas a ver todas y cada una de las piezas de armadura que tienes dentro del juego. Ahora, tienes que buscar esta misma que te estoy enseñando. Ahora, las armaduras que tenemos que buscar son las que tienen obtención de ki auténtico ¿y por qué? Porque este mismo stat que tenemos en diferentes armaduras nos va a ayudar a que aumente mucho más la ganancia de ki que tenemos al derrotar a los enemigos. Entonces, si tienes un kit completo de obtención de ki auténtico creeme que vas a ganar mucha más experiencia dentro del juego y te va a resultar mucho mejor este mismo build. Ahora, para que le saques un mayor provecho a todo este mismo build te recomiendo que te equipes automáticamente todo lo que tú tienes que tenga este mismo stat. Ahora, una vez que estés equipado al 100% solo tenemos que ir al menú de preparación dentro de batalla y vas a ver que va a haber un slot que te va a permitir hacer diferentes builds dentro del juego. Te recomiendo que ya dejes guardado este mismo para que siempre lo tengas ahí disponible en caso de que tú quieras farmear dentro del juego y que con un solo cambio rápido puedas equiparte lo que tú necesitas para hacer este mismo método. Te lo recomiendo al 100% porque créeme que te va a salvar la vida. Ahora, ya pasemos a los dos métodos que te voy a enseñar en este mismo video. El primero. El primero, bueno, en sí los dos están en la parte del capítulo 2 que tenemos dentro del juego y son para niveles muy bajos. Uno te va a pedir que seas nivel 11 dentro del juego y otro que seas nivel 13. Ahora, mi recomendación. Si apenas estás empezando en el juego te recomiendo que pases un rato en el de nivel 11 y que después pases el de nivel 13 porque el de nivel 13 te va a requerir un poco más ya que es un jefe dentro del juego y si no estás bien preparado, bien buildeado el jefe te va a derrotar muy, muy, muy seguido. Ahora, vamos a esta primera zona dentro del juego que, bueno, tú ya la tienes que conocer. Estás empezando este mismo. No es una zona que, bueno, es un poquito complicada al principio pero poco a poco se va haciendo más sencilla según cómo vamos consiguiendo diferentes estandartes entre este mismo. Ahora, el nivel máximo de moral que podemos tener dentro de esta misma zona del mapa es nivel 25. Por lo tanto, yo te recomiendo que conquistes todos y cada uno de los estandartes que tenemos dentro del juego y que subas de nivel de moral lo más que tú puedas. Cuando ya estés arriba de nivel 22 o 21 parecido ahora tenemos que ir a esta misma zona donde vamos a encontrar un enemigo que, bueno, yo sé que cuando tú pasaste por primera vez lo encontraste y, bueno, te echaste a correr porque la verdad sí es un enemigo muy, muy fuerte para ti pero créeme que si ya estás arriba de nivel 21 a 22 de moral no va a ser tan complicado. Ahora, el enemigo es este mismo pajarraco eléctrico que tenemos en esta misma zona y lo mejor de todo es que está al lado de un tótem entonces digamos que este enemigo está hecho para farmearse casi, casi. Si no, los desarrolladores no creo que hubieran hecho esto dentro del juego. Ahora, cuando estemos con este mismo enemigo te recomiendo que vayas de manera sigilosa y le hagas el remate especial a este mismo. Esto le va a dejar muchísima vida y aparte le va a subir muchísimo la barra de espíritu para que lo puedas aturdir de una forma muy, muy rápida. Ahora, lo mejor de todo esto es que cuando estás derrotando a este mismo enemigo al derrotarlo, como te digo, te puede dar un total de 1700 a 2500 que es lo máximo que yo he visto que alguien puede conseguir en esta misma zona con todo el kit que te mencioné de obtención de ki auténtico. Bueno, es nada más teniendo un stat en cada parte de la armadura. Ahora, una vez que tú lo derrotes, como te digo aparte eso te va a subir tu nivel de moral para que tú llegues al máximo que es nivel 25. Entonces, lo mejor de todo al principio sí puede costarte un poquito derrotarlo pero en cuanto ya llegues al nivel 25 vas a ver el antes y el después que lo vas a derrotar de una forma muy, muy sencilla y literal el pajarraco no va a poder hacer nada contra ti en esta misma zona. Lo mejor de todo aparte de todo lo que vas a estar ganando de experiencia los dos personajes que te acompañan dentro de esta misma misión también van a estar subiendo de nivel de amistad contigo hasta llegar al poderoso nivel 6 que bueno, ya es el nivel de hermandad con el cual vas a recibir diferentes mejoras diferentes cosas con estos mismos y también diferentes armaduras que te van a ayudar muchísimo dentro del juego. Entonces, como te digo te ayuda muchísimo a farmear distintos niveles a subir más de nivel y que también tu nivel de afinidad con estos personajes que te están acompañando vaya creciendo más y más y más dentro del juego. Pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito la hacen el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno, continuamos con toda la información. Ahora, como yo te mencioné no te recomiendo que abuses de este mismo método porque si no va a llegar un momento en donde vas a estar súper OP contra lo demás que te vas a enfrentar dentro de este mismo o bueno, este método se va a volver no tan bueno porque bueno, va a ir aumentando más y más y más los requerimientos de aquí para que subas de nivel. Entonces, como te digo esto yo creo que es para el principio del juego aproximadamente para nivel 40 máximo y de ahí para adelante yo creo que los siguientes métodos que te voy a enseñar te van a ayudar mucho más dentro de este mismo. Ahora, pasemos al siguiente que como te mencioné es de nivel 13 y te recomiendo que aquí ya estés un poco más preparado porque va a ser una pelea contra un jefe. Ahora, lo mejor de esta misma misión secundaria es que únicamente es la batalla contra el jefe y bueno, vas a estar con un acompañante que bueno, también te va a ayudar a que vaya subiendo más de nivel y con ello consigas más rápido el nivel de hermandad. Ahora, el único tema con este jefe es que aunque estés muy fuerte de nivel tiene más vida que el pajarraco entonces puedes tardar un poco más en derrotar este mismo pero bueno, al derrotar este mismo jefe te puede dar mínimo 5500 de ki entonces si lo empiezas a farmear una y otra y otra y otra vez es más rápido que puedas subir más de nivel y consigas más de ki en este mismo. Ahora, en sí, con este jefe te tienes que volver un maestro del parry parecido porque es un jefe que sí te va a recair algunas cosas dentro del juego pero créeme que una vez que ya lo manejas muy muy bien ya aprendes a cómo derrotarlo hacerle los parrys perfectos y más es un jefe que va a caer de forma muy muy rápida dentro del juego como te digo no abuses tanto de este mismo método porque si no va a llegar ese mismo punto donde bueno, ya no vas a poder hacer más cosas dentro del juego te va a parecer muy sencillo y bueno, pues ya sabes lo que pasa cuando hacemos eso en los juegos de los Souls ¿no? Pero bueno, en sí estas son dos diferentes cosas que te quiero enseñar dentro del juego que te pueden ayudar a subir de nivel dentro de este mismo Ahora, como te mencioné va a llegar un punto en donde los puntos de ki que te van a requerir van a ser muy muy altos y estos métodos tales ya no te van a servir más adelante tenemos enemigos que te pueden dar de 10.000 a 20.000 de ki por derrotarlos una vez y que los podemos farmear tranquilamente entonces quédate pendiente de ese video porque bueno en cuanto ya te tenga todos esos spots de farmeo te lo voy a traer para que ahora sí ya tengas la guía completa para que subas al máximo nivel dentro de Wulong Fallen Dynasty pero bueno al final ponme ahí bajito en los comentarios que te parecieron estos dos spots para que puedas subir de nivel tranquilamente dentro del juego y si bueno tú tienes otro que le quieres recomendar a la comunidad para que lo utilicen quiero alerte de escucharte ponlo ahí abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío Saguinha tanto las mejores guías noticias reseñas todo lo que tú tienes sobre Wulong Fallen Dynasty y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo si allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que hemos visto acerca de estos métodos para subir de nivel sin nada más que decir te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo ¡VAMONOS! ¡VAMONOS!